Dames y caballeros, por fin regresan a Gatoro con su doblaje en el español latino Así que recuerden suscribirse y dejar su like si les gustó el video ¡SENPAI! ¡OLI! ¡Mi reina! ¡Me compré unos zapatos nuevos! ¡Mira! ¡Una colegiala como yo necesita ponerse zapatos lindos! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Mmm, pato. Quiero decir, muy bonitos tus zapatos y todo ¿No te hacen sentir feliz solo con verlos? Supongo que no está mal La verdad esperaba una reacción mejor ¡La decepción! ¡No es esclavos! ¡Quieres manga Shoko! ¡No es lo que estás pensando! ¿Y qué tiene de malo? Solo lo compré porque Crunchyroll hará un anime de él ¡Oye, tranquilo! ¡Nunca dije que fuera malo! Pues como sea la mitad de bueno que esté doblaje, será altísima joyita Yo también leo este manclavo del amor Pues, haz lo que quieras Nagatoro Solo son anécdotas en un manga, eso es todo Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda coña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!